Un año de diciembre de 1822, cuando lo que hoy es nuestro país aún formaba parte de la Gran Colombia, nació como escuela sin nombre, con el único deseo de instruir en las primeras letras a la niñez de este rincón de la que en este entonces nació en Gran Colombia. Siete años más tarde, en la festa gloriosa de Tati, se preocupa su definitivo nombre, 27 de febrero, y desde entonces su historia. Vaya mi respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes, padres de familia, estimados de los estudiantes, estudiantes que han sido, son y serán el soporte para apoyarnos a superar nuestras eternidades que como institución naturalmente lo tenemos. Esta fue la primera escuela creada en la época colonial en la localidad de Girón, que ascendió a la categoría de cantón o ayuntamiento en el año de 1824. República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente, considerando que es relevante la gestión desarrollada por directivos, docentes y colaboradores de la entidad, Escuela de Educación Básica 27 de febrero, acuerdos, emitir un cívico saludo y felicitación para la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, con domicilio en el Cantón Girón, provincia de la Suárez, motivado en el bicentenario de creación y ponderar el trabajo comprometido que impulsa en beneficio de una amplia población estudiantil. Esta nueva institución que ha sido testiga del desarrollo de Girón, que nace en 1822 esta escuela, desde ya rompiendo un paradigma, que es en aquellos tiempos ser mixta, hombres y mujeres, la sociedad integral, completa, ya en la Escuela 27, que tomará el nombre en 1829. A esta institución, la 27 de febrero, una de las instituciones muy importantes del Cantón Girón. Como ustedes pueden ver su trayectoria, 200 años de vida institucional, gracias a sus grandes forjadores, directores, docentes, que dejaron esa semilla, dejaron ese legado, para que Girón, en él hoy, tenga sus grandes profesionales. Porque digo mi escuela, mi ciclo de mi vida, me inicié como alumno, como padre de familia, como profesor, como director, y me jubilé en la Escuela 27 de febrero. Y en esa época, Claudio Bravo escribió la letra del himno de la Escuela 27 y yo le puse de musicalicé al himno de la Escuela 27 de febrero.